Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con Giancarlo Soto, que también se cruzó con la radio de los Diabletos. Con los Diablos. No te preocupes que ha sido broma, felizmente se enteró después. Vamos con Giancarlo Soto, el menor del clan Soto, y después... Con un futuro enorme. Con un futuro enorme, 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 un futuro enorme tiene este chico. Tan bueno como el de los hermanos. Sí. Y quizás mejor. Vamos a verlo. Giancarlo, cuéntanos un poquito del partido, lamentablemente se perdió. Sí, sí, es bastante. Bastante intenso, bastante difícil, ya que Cristal es un gran equipo. Tiene jugadores que han jugado la Copa Libertadores con gran experiencia. Bueno, en el Muni hay bastantes jugadores buenos, hay que seguir trabajando, ¿no? Yo, yo... ¿Qué estás haciendo? Un ratito. Estoy grabándole a Giancarlo Soto, cuñado municipal, a jugar con Cristal Sub-20. Giancarlo Soto. Oye, por favor, alguien más conocido, necesitamos a alguien más conocido. Miren, el hermano es otro de José, que ha sacado lo mal de José y lo mal de Jorge. No, no, otro jugador más conocido, por favor. Mano, un ratito, por favor, ya. Este, cuéntanos el penal. Tenemos cosas interesantes para el programa, por favor. Ya no, no, cualquier cosa. Ya, cuñado, ya, ya. Ha sido una broma, por si acaso. Sí, ya, sí.